hola amigos de beauty corner seguramente conozcáis un famoso eslogan de la televisión que para los productos de limpieza para saber si algo realmente está limpio o no dice el algodón no engaña pues cuando hablamos del envejecimiento del cuidado de la piel en estética y en belleza vamos a decir el cuello y el escote no engañan porque es donde primero se reflejan los signos de la edad bien me acuerdo cuando salen en la televisión las celebrities que se han sometido a un montón de operaciones de estética salen con la cara súper estirada y mi abuela me decía sí pero fíjate en el cuello que se les nota la edad y cierto es por eso es tan importante cuidar esta zona que la tenemos olvidadísima si bien podemos llegar a tener una rutina de belleza facial de hasta 10 pasos de la que ya hablamos y ya os enseñé la rutina de belleza coreana porque nos olvidamos del cuello y el escote probablemente sea porque están menos visibles porque están menos expuestas pero es una zona que también tenemos que cuidar es una asignatura que tenemos pendiente así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de los cuidados que necesita la piel de nuestro cuello y de nuestro escote y algunas me diréis ay pues yo sí me lo cuido porque cuando me hago mi rutina facial me extiendo mi crema hidratante hasta abajo no esto es un error porque la piel del cuello necesita unos productos diferentes a los de la cara porque porque es una piel que está menos expuesta normalmente la llevamos más protegida entonces es mucho más delicada necesita unos productos diferentes a los de la piel del rostro ocurre lo mismo con las manos las manos están más expuestas y también tienden a reflejar más los signos de la edad antes que el resto de nuestro cuerpo manos y escote y el cuello suelen ir a la par a la hora de reflejar nuestra edad o si realmente lo hemos cuidado como se merece aunque lo vamos a tratar a la vez la problemática del cuello y el escote es diferente en el cuello nos vamos a fijar sobre todo en la pérdida de flacidez en el descolgamiento y también en la aparición de la papada estos tratamientos se pueden solventar con los productos adecuados y con tratamientos de cabina como es el caso de la papada mientras que en el escote lo que más nos preocupa es el aspecto que tiene el foto envejecimiento que sufre la zona del escote porque está más expuesta en verano y también con la pérdida de peso o el aumento de peso que al variar el volumen pues también se ve más arrugada y más envejecida dicho esto ya veis la importancia que tiene empezar a cuidar estas áreas del cuerpo nunca es pronto para comenzar a tratarlas por eso yo hoy os voy a mostrar tres productos tres líneas que cubren estas necesidades con unas cremas específicas para cuello y escote tenéis la de caviar y aceite de almendras de la línea Lumière la de ácido hialurónico y oro coloidal para aportar un poquito de brillo a nuestra piel de la línea Luxury y para las pieles más jóvenes que quieran comenzar a cuidar su cuello y su escote tenemos la de la línea Orquídea que también lleva ácido hialurónico el cuello y el escote requieren una gran dosis de hidratación por eso el ácido hialurónico se convierte en uno de los ingredientes principales de estas cremas ya os he dicho al principio que la crema no vale la misma para el cuello que para la cara pero en el caso de los sérum sí que valdría nuestro sérum facial a la hora de elegir el sérum facial cuál elegiríamos cuál sería el más indicado pues aquel que contenga por ejemplo vitamina C que es un potente antioxidante lo podríamos utilizar o los que tengan zinc que es un potente antiedad en nuestra web podéis encontrar el suero biológico de vitamina C de la línea med skin o el sérum de la línea DNA que contiene zinc y también ácido hialurónico así que os lo podéis apuntar para hacer vuestra próxima compra espero que os haya resultado útil el vídeo de hoy ya sabéis que podéis encontrar los productos que desde aquí os recomendamos con un 10% de descuento en nuestra web utilizando el código youtube 10 muchas gracias por seguirnos dejadnos vuestros comentarios nos encanta leeros y nos vemos la semana que viene hasta luego